¿A dónde irá de los y fatigada la golondrina que de aquí se va? ¿O si en el cielo se hallará extraviada buscando abrigo y no lo encontrará? Pobre querida, vete al paíso mi corazón. Al tuyo estrecharé. Oiré tu canto de rante golondrina. Pobre querida, vete al paíso mi corazón. Y alegre moriré. Pobre querida, vete al paíso mi corazón. 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 Pobre querida, vete al paíso mi corazón.